Tiempo a los temas pasan sin ir a trabajar. Alguien bueno, alguien vivir y que quiera cuidar de mí. ¿Qué más les puede vivir? Alguien bueno, alguien vivir y que quiera cuidar de mí, que quiera cuidar de mí, que quiera cuidar de mí. Alguien bueno, alguien vivir y que quiera cuidar de mí. Alguien bueno, alguien vivir y que quiera cuidar de mí, que quiera cuidar de mí.